Bueno, sí, seguimos con el tema de la campaña de donación de sangre. El 18 de septiembre estamos trabajando junto a los chicos de la escuela secundaria de nuestra localidad y junto a la gente del SAMCO, en donde los vamos a convocar nuevamente a una jornada de donación de sangre, en donde, bueno, va a estar también visitándonos Diego Rabacedas, que es el director del centro de hemoterapia en la ciudad de Rosario, y Lisandro Seno, que es un militante de esta causa. Así que, con respecto a este tema, estamos trabajando junto a los chicos de la escuela secundaria y del SAMCO. ¿Qué importancia le atribuís a que la gente tome conciencia sobre la importancia de la donación de sangre? Bueno, es fundamental. Esto es algo que el colegio secundario venía trabajando hace algunos años. Bueno, en el medio hubo un corte y nosotros volvimos el año pasado con una campaña que fue muy buena, en donde nosotros lo que pretendemos es cambiar la mentalidad. Es un cambio de paradigma. Que la sangre esté a disposición de las personas en la situación de emergencia y no estar corriendo en una situación de emergencia que genera un estrés ya por el hecho de serla, en donde tenemos que estar corriendo, buscando donantes y demás. Bueno, tenemos que cambiar eso. La sangre tiene que estar a disposición de las personas. Se puede donar en cualquier momento del año, cada tres meses, y es un hecho totalmente altruista. La sangre tiene que estar a disposición de las personas.